Música Posible calendario astronómico ubicado entre el distrito de Pamparomás y Cosma a una altura aproximada de 3000 metros sobre el nivel del mar Música Estamos echando agua a la roca para ver las figuras talladas en esta piedra con el profesor Nilton Velázquez Temple, docente de la institución educativa San Santiago de Pamparomás del área de ciencias sociales en la cual conforme vamos echando agua vamos viendo las figuras talladas en esta piedra Música Música Música